¡Carpe Diem versus Picasso! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién inicia, chicos? ¡Réplica esta vea! ¡Arranca, Carpe! ¡Ok! ¿Listo, JB? Minuto, minuto. Minuto libre, Arcee, por favor. Quiero que hagas el ritual, que esto está que arde. Sí, sí, sí. Yo quiero ver la grada arriba también. La grada arriba, 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 arriba. Gente, las dos manos en el aire. ¿Qué pasó por aquí, muchachos? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Se ve hermoso! ¿Cómo dice? En 3, 2, 1... ¿Cómo está la gente acá en Bogotá? A este le parto la raja en la caja y el bombo clap. Este vale como el vale que sale, vale en mondá. Porque este vale aquí no vale y sales, no vales pa' na'. ¡Ay! Esa es la verdad, eres de prolijo, hijo. No tienes capacidad, yo me rijo porque soy el hijo de Bogotá. Mando a correr con el hijo y el hijo de soledad. ¡Oh, oh, oh! Es verdad porque tú no eres acto para esto, puesto que yo sueno fresco y sueno hardcore. Te voy a partir y no te dejo pasar a cuartos pa' que aprendas a valiar lo precioso del arte abstracto. Eso se hace en Movistar, un all-star. Vienes acá a molestar, yo soy un all-star y tú eres un mongolo. Te mando a acompañar Filo para que él pueda estar solo. ¡Oh, oh, oh! Así se hace, clases, cuando quieras. Yo te enseño los diseños de las frases. Tú puedes fluir perfecto y tirar muchas referencias, pero en esta competencia no traes esencia en la base. ¡Última! Última, música lúcida, maldita, no puedes con mi técnica tan única. Esta es la última batalla. Así que ya callaste, la cagaste, vas para allá. ¡Tiempo, tiempo! Oiga, y no hay aplausos, no hay gritos, ¿qué pasa? Y ahora, con ese mismo corazón. ¿Qué pasó con la mano al aire, muchachos? ¿Qué pasó, muchachas? De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. ¿Qué? Ahora viene Picasso. En tres, dos, uno, chico. Oye, no pendejo, no me hables del arte abstracto. Yo te lo explico, fácilmente te lo retrato. Yo soy Picasso, pedazo de maldito. Y hoy día tu bicampeonato se lo voy a hacer cuadritos. De forma tan sencilla, pilla que tu mente no camina en esa villa. Después de que vean todos como Picasso tumilla, Hasta ese mes se va a considerar quien debería estar en su plantilla. Pero claro, damas y caballeros, primero lo primero, un castigo severo. Es un juego de estrategias para ser sincero. No se trata de esquivar balas, sino quien desenfunda primero. Y él no dijo nada, compañero. Quizás te estás chocando contra la cero. Por eso te lo digo hoy, mi parcero. Picasso dos y la FMS cero. Solo me río, porque mi rap sigue siendo tan sombrío. Rapeas bonito y no dices nada astuto. A veces la calidad del anuncio no es proporcional al producto. Porque no dice nada, no dice nada, me parece una cagada. Cuando crees que lo has visto todo camarada, El ingenio de Picasso te demuestra que nunca habías visto nada. ¡Ciento! Y el aplauso para Picasso, y el aplauso para Picasso. Respuestas, ¿no? Arce, por favor. Doble tempo. Quiero que pongas a toda la banda en Colombia, en el mundo entero, a saltar. Vamos a saltar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, si quieren saltar. Y allá arriba, allá arriba, allá arriba. ¡Ey! 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 Eso es, eso es, eso es. Las manos en el aire, saltando, saltando, se lo damos en tres, dos, uno. Eso es easy, con crisis, ya siente el elixir. Su mente es Génesis, y yo el apocalipsis. Eres fácil, eres fácil, me pareces muy easy. He derramado la sangre de los dioses, es mi elixir y es tan bueno. Solamente me calmo como quiero en el terreno, y fluyo si fácil yo quiero. Disparo y soy certero, en serio, aprovecho cada instante en este evento. Carpe diem, ¿por qué no aprovechas el momento para que te bajes? Y tu rap así lo raje. Solo me acomodo como yo quiero, fácilmente en este viaje. Yo te enseño que dentro del juego fácilmente yo lo anulo. Le diría cómo quedó loco, pero veo cómo te quedó el culo. Que no puedo hacerlo, solamente yo verlo. Que este rapper así, solamente reconocerlo. Yo quiero que todos sepan, dentro de este maldito polo. Que Picasso no humilló a Carpe diem, Carpe diem se ha humillado solo. Esto es una cosa muy evidente, si tiro solo te entierra el maldito terrateniente. Cualquiera hace una rima básica sin sentido, pero pocos son los que valoran el contenido como es debido. Muchachos, arriba, ¿qué pasó que los veo sentados? Quiero ver a todo el mundo saltando, quiero ver a todo el mundo saltando. ¿Qué está pasando ahora que la banda nos está estimando? Quiero ver a todo el mundo contando, quiero ver a todo el mundo. El... 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 Para ti no es nada oportuno. Yo agarro tus pedazos, los separo y los uno. Este rapero me lo come en merienda o en desayuno. Yo tengo la habilidad y tú no rapeas, eres nulo. Él me mencionaba al culo. ¿Sí o no que me mencionó ahorita al culo? Y en la base de doble tiempo perdiste el tiempo porque yo escuché, pero tú rapeaste como un culo. Literalmente rapeaste mal. Este es un rapero que no sabe de la clica. Cada vez que yo tengo la habilidad letal al entrar en el trácter fornica. Deja de hacer gestos. ¿Qué? Yo te voy a matar por marica. Te voy a hacer pedazos, te cortaré los brazos y te dejo como Picasso el cuadro del Guernica. Si lo has visto, bien, 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 yo lo hago. No digas que no, no seas tan retrasado. Mira cómo yo lo hago. Este es solo homologado porque no tiene el estilo ni los rimas tan pesados como yo. Porque este tipo dice que yo soy un rapero malo y soy sobrevalorado. Y me habló de las casillas, pero su rima no brilla. ¿Cuáles casillas hablaba? La que no habías encajado. Pedazo de retrasado. Porque tú lo encajas. No le pegas pronto ni al bombo ni a la caja. Carpe die parte de tu raja. Porque este rapero no me hace daño. Cuando yo le llevo 50 mil años de ventaja. Tienes que aprender a tirar el skill, a soltar el skill, a soltarlo. Porque este tipo es el único costeño que nació hablando, arrapeando sin flow. Porque no tiene la técnica buena. No hables que no coge bien la base, parce, base, base. Todo el que escucha mi rap sobre la pista, mi freestyle, parce. Tengo clase, tengo el ritmo al 100. Cada que entro lo hago siempre, men. Lo único no es hacerlo como Carpe, lo asesino como Carpe, lo hace bien. Que suene el aplauso, que suene el aplauso. Oiga, y por aquí escucho unos parceros diciendo, Carpe diem. Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem. Y ahora suena de aquí hasta Cartagena, Picasso. Tenemos veredicto, me acompañan en el conteo desde 3, 2, 1, se la lleva Carpe diem. Carpe diem.